No me esperaba que quien provocó todos los incendios Sería quien también los apagó Si hubieras sabido que la espera era el fin Te habrías seguido y en el vaciar me habría helado por ti Pero esta mañana cuando la nieve llegó Corriendo la almohada no imaginé Que era más profundo que descalza sobre tu piel ¿Cómo has dejado pasar el frío dentro de ti? A provocar un frío Lo ha destrozado todo Y ahora ya no hay lugar En el que volver En el que querer regresar Seré entumecido Los dedos y yo No puedo tocarte No puedo impedir Que me vaya solo mi amor Tú no tienes miedo Estatua en la piel Es hecho de hielo Y aunque guarde Cada lado y mal de sal No te derretirás Tú no has dejado pasar El frío dentro de ti El frío dentro de ti Ha provocado Tú Lo ha destrozado Todo Y ahora ya no hay lugar Al que volver Al que querer regresar Y ahora ya no hay lugar Al que volver Al que querer regresar Al que querer regresar ¿Cómo has dejado pasar El frío dentro de ti? A provocar un frío A provocar un frío A destruzado todo Y ahora ya no hay lugar No hay lugar No hay lugar No hay lugar No hay lugar